El fiscal de la SUA y Leonardo Amoroso aseguró que el femicidio contra Gabriela León ocurrido en Cuenca fue realizado después de varias agresiones físicas que le habría propinado supuestamente su pareja sentimental, Juan Bernardo O. Este caso conmocionó a todos los cuencanos. El resultado de la necropsia de ley sería contundente. Murió por extrangulamiento y asfixia. Además, se habría registrado un agravante. La víctima presenta una fractura a nivel del esternón, es decir, que posiblemente según la apreciación que han realizado los médicos legistas podría haberse inclusive presionado supuestamente con la vía y lo que causó esa lesión y a su vez el extrangulamiento que es la causa de la muerte. El fiscal manifestó que la víctima ya habría recibido agresiones anteriores, pero que no presentó la denuncia ante las autoridades. Se venía dando ya más bien un círculo de violencia, de que la víctima tenía constantes discusiones. Es más, en alguna ocasión le habían aconsejado familiares de que dejara, que se separara del agresor, por cuanto tenía algún antecedente inclusive ya de su relación anterior con otra pareja y que igualmente al parecer fue la razón inclusive de que se había separado o había dejado o roto ese vínculo con la pareja anterior. Manifestó que el acusado Juan Bernardo no ha rendido ninguna declaración y que se acogió al silencio. Además dijo que de acuerdo a la ley podría recibir más de 30 años de presión. La pena a imponerse es la de 26 años, es decir, la máxima pena que establece el artículo 141 de 26 años. Obviamente también depende de que nosotros como Fiscalía General del Estado, el fiscal que sustente el caso, la fiscal que lleva el caso, logre demostrar durante su investigación que también confluyen las agravantes genéricas previstas en el artículo 47 del Código Orgánico Interpenal y a su vez ahí en caso de darse esta situación la pena inclusive se incrementaría mucho más, es decir, un tercio más estaríamos hablando de una pena que supera los 30 años o 34 años de prisión. Asimismo indicó que los dos hijos menores de edad y toda la familia de Gabriela León tienen protección de la policía. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.